...como mariposa porque semo delicada como petado de su bosta ¡Piña, enciéndeme la luz que le veo a la cara a la gente! Es automático eso, apaga, apaga, apaga Hay que ver las cosas que hacen los electricistas Se enciende la luz y todo el mundo grita, mira, mira ¡Piña, enciéndeme la luz! Sin embargo, esta noche no estamos en un sitio normal y corriente y normal y cualquiera Aquí tenéis que gritar más que en otra parte ¡Piña, enciéndeme la luz! ¡Qué bonito! No sé si hemos dicho quiénes somos ¡Somos los mohinos, escocillos! ¡A lo mejor! ¡No somos los mejores! ¡Tampoco somos los más guapos! Pero no hay un grupo que se haya acostado con más mujeres que nosotros Con más mujeres y con más hombres Ya lo decía Severiano Ballesteros que en paz descansa Lo mismo me da el 812 en el 814 ¡Vamos a empezar! ¡Vamos a empezar! ¡No somos los mejores! ¡No es que vamos a empezar con una mujer!